¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todo el público que vino y que apoya Cachorro de Guerra! Al final derrotando a un Pumadero ya con una trayectoria, obviamente también un gladiador joven, pero poniéndotele al tú por tú, y lo dicen ustedes los jóvenes, al final creo que esa es parte importante de seguir creciendo. Sí, claro, Pumadero, excelente rival, las vi un poco difíciles, pero pues sacamos la casta y vimos que Coacalco rifa. Lo estás diciendo y no solamente es esta parte de llevarte hoy el trofeo, es esto, ¿no? También el poner a Coacalco en el mapa de la lucha libre que obviamente ya está, pero posicionándolo un poco más fuerte. Claro, claro, siempre llevando en alto la bandera de Coacalco a cada uno de mis profesores, esto es por ustedes, por todos ellos y también por mí. Qué interesante se vuelven este tipo de batallas, obviamente escuelas de diferentes partes de la ciudad y que al final no se conocen, pero que la lucha libre, como dicen, es un lenguaje universal. Sí, claro, de diferentes escuelas, yo creo que de toda la república, pero pues intercambiamos conocimientos y pues esta noche salí victorioso, nos costó mucho, pero salimos victoriosos. Agradecerte como siempre muchísimo tu tiempo y tus palabras. Gracias a ustedes, gracias por el espacio y gracias a Coacalco en Lucha Libre por las oportunidades.